Ah, se nos acabó la comida, se me acabaron los elotes, herdi mi virginidad, y necesito encontrar a señorita mis memes. Ah, se me rompió la cuchura. ¿Por qué mejor no van y se masturban en la esquina? Ah, señorita Max del Maquijeros, yo soy pescadora profesional, mi papá me enseño, mire. Hola, les contaré un chiste bien gracioso. Hay comida. Empecé a mirar yo-yos. Nos hemos salvado. Ya no necesito este estúpido mapa. Viva los condimentos. Viva. ¿Sucede algo? Nah, que va. Esto es una mierda, espero al menos tú la estés pasando bien, hermanita. ¿Qué chucha? Ah, ¿qué hiciste? Ah, 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 ah. ¿Rompiste el jarrón de Nemuru? ¿Por qué rompiste el jarrón de Nemuru? Yo no fui, fue, fue, fue el diablo, él me obligó. Hija de puta, ¿sabes qué pasará si Nemore o se entera de que rompiste su jarrón? ¿Me matará? Peor, entraremos a un concurso. Ah, ayuda. No. Hijo de puta, yo te ayudé cuando te comiste su pudín, ¿ya no recuerdas? Mierda, bueno va, te ayudo, pero rápido antes de que vuelva. Ya volví. Mierda. Ah, ah, ah. Rápido Nahi, esconde el jarrón, yo iré a distraer a Nemuru. Ah, ¿y luego qué? Le diré que lo llevamos a la pintorería o algo así, ya pensaré en eso, tú preocúpate por lo otro. Ah, sí, claro. No, seguro que me echarás la culpa, ¿verdad? ¿Qué? Claro que no, yo nunca. Nemuros, Takato rompió. Hija de puta, ¿qué haces? Ayúdame. ¿Qué quieres que haga? Yo qué sé, haz aparecer uno nuevo. No soy un mago. ¿Qué hay de la magia del locuendo? Ese es un chiste viejo, déjalo muerto. Mierda, ah, 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 no quiero entrar a un concurso oro. Pues debiste pensar en eso antes de que nos metieras en... Ey, hola chicos, ¿qué tal, cómo están? Nemuru, espera. Hay una explicación para esto, creo. Takato lo rompió. Hija de puta, no dejaré que me metas tus responsabilidades por el... Está bien. ¿Eh? Los accidentes suceden. ¿En serio? Ah, gracias. Sí, solo, déjenme un momento para ir por la motosierra. Claro. Espera, ¿la moto qué? Mierda. Lo siento chicos. Tranquila, todo esto fue culpa de Magisa. Hijos de puta, fue solo un accidente y ahora estamos muertos. Claro que no, no estamos muertos, estamos en un concurso. Oh wow, incluso mejor. ¿Concurso? Sí, los jarrones me lo dijeron, usa las motosierras para llegar al concurso. Ese es su castigo por romper mi jarrón. ¿Pero por qué te viniste tú también? Me sentiría muy sola en la casa sin ustedes. Oh wow. Te abrazaría de no ser porque me acabas de atravesar el techo con una puta motosierra. Ya dije que lo sentía. Sí, claro. ¿Y de qué va el concurso? Ni idea. ¿No puedes preguntárselo a los jarrones? Pero ellos no están aquí, tendríamos que llamar a la casa. Claro, ¿y de dónde sacaríamos un celular para llamar? Yo acá traigo el mío. ¿Qué? A ver. ¿Creen que respondan? Son jarrones hija, claro que no van a la verga. Ah, habla tú, pero es tu celular. Tú eres la de los jarrones, habla tú, pero es tu celular. Que te comuniques. Hola. Hola. Jefores. Jefores. ¿Qué haces en mi casa? Tengo una copia de la llave. ¿Por qué? Para acompañarte mientras duermes. Recuérdenme cambiar la chapa de la puerta. Ya veo, eh. Bueno Jefores, que sepas que estamos muertos. ¿Qué? Larga historia. Los jarrones we. Es cierto, oye Jefores, ¿hay jarrones cerca de ti? Sí, son mis amigos. Ni puta idea. ¿Puedes pasármelos? Hum, lo dudo, andamos algo ocupados. Es verdad, los lunes los jarrones se reúnen para tener su quinela. ¿Qué? ¿Quieres que les pregunte por ti? Por favor. Bueno, ¿qué les digo? Pasa que estamos en un concurso en el infierno, y no sabemos qué hacer. Fácil, oye Zach, ¿sabes sobre? Le está preguntando. Ya lo sabemos. Hola cariño, ¿sigues ahí? ¿Qué te dijeron? Dicen que debes sobrevivir. ¿Sobrevivir? Sí, y búscate a alguien del mundo terrenal para que te consiga almas. ¿Almas? Almas humanas, sí. Los jarrones tienen gustos peculiares. Mierda, oye Jefores, ¿puedes hacerme un favor? Para ti cualquier cosa, guapo. ¿Puedes buscarme a alguien que nos consiga almas? Alguien de confianza. Alguien de confianza. Claro cariño, tú déjamelo a mí, ya luego te llamo. Gracias. ¿Qué mierda fue eso? No sé. Lo siento colegas, tengo que irme, mi esposo necesita ayuda. Claro, no te preocupes, nos veremos el próximo lunes como siempre, ¿no? Por supuesto. Pues bien, ahora, a conseguir un par de almas. Hola. Jaja, sí que fue divertido hacer que esa chica rompiera ese jarrón. Mataste a mi padre. A esta chica rompiera ese jarrón. Y. Gracias por ver el video